¡Oh, oh, 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 oh! Bailando sin salir de casa Camino despacio por la habitación En busca del vestidor Me visto, me peino, es sensacional Un grito desde el salón De veras se fue la luna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me van ¡Oh, oh, oh, oh! Bailando sin salir de casa ¡Oh, oh, oh, oh! Bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la radio todo lo queda Mientras tomo una cerveza ¡Oh, oh, 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 oh! Bailando sin salir de casa ¡Oh, oh, 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 oh! Bailando sin salir de casa ¡Oh, oh, 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 oh! Bailando sin salir de casa ¡Oh, oh, 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 oh! Bailando sin salir de casa ¡Oh, oh, 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 oh! Bailando ¡Oh, oh, oh, oh! Bailando sin salir de casa ¡Oh, oh, 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 oh! Bailando Bailando